Y así es chavitos, brothers y bodrecitas, aquí estamos un día más dándole con todo y siguiendo paso a paso la gira de Luis Miguel como perritos falderos chihuahua hombre, ¿por qué? Porque ya todos sabemos que es la mejor gira y es el artista más hijo así, más cañón de todos los latinos que ha habido en la historia de todos los latinos caray Ahorita brothers a las 3 de la tarde vamos a ver lo que hizo Luis Miguel Brothers en la noche anterior, justamente anoche en su último concierto en Argentina, porque la verdad se desvivió, los argentinos no lo querían dejar ir Fue un concierto de aquellos, y bueno no nada más este sino todos los que ha tenido en Argentina y en Chile y en todos lados Vamos a verlo brothers, la verdad está buenísimo Para empezar se ve preciosísimo todo este background brothers, hasta él se voltea para verlo caray La corista Paola bailando preciosa, super sexy, todas las personas están tocando las cuerdas Yo creo que Argentina es el país que mejor sección de cuerdas tiene, recuérdense que en cada país a donde van agarran, rentan o usan gente, músicos de ese país Y la verdad se ve, vean las pantallas de atrás con las burbujas cayendo, se ve precioso Ahí le encanta al wey entrar medio tardecito así como para que la gente se saque de onda, pero le fascina Mucha gente dice, pero es que porque entra tarde a las canciones, pues es muy fácil la respuesta brothers, no hay que quebrarse la cabeza Simplemente porque se le da la gana, se le da su regalada gana y está bien, él puede hacer con sus canciones o deshacer con sus canciones lo que él quiera Que bien le está cantando caray, la voz así con airecito pero lindo brothers Y muy bien entonado, hizo algunas variaciones en este verso que la verdad le quedaron muy bien La verdad mucha gente, algunos herraldeados incondicionales me estuvieron así mandando mensajes a mi Instagram Y me dijeron brother, no sé si se va a ver en esta parte brothers, pero me dijeron que la verdad Luis Miguel estuvo quejándose bastante del sonido Que hasta se salió del escenario unos minutos, regresó, pausó el concierto O sea, este tipo de cosas que hemos platicado justamente en mis en vivos, en mi página de Patreon los jueves a las 3 de la tarde Con uno de los ingenieros de sonido y de grabación de Luis Miguel que se llama Paul McKenna de 5 discos Y que estuvo en tour y todo, nos ha platicado detalladamente por qué pasa esto brothers, acuérdense Suscríbanse y no se pierdan esas pláticas, ahorita está de hecho un descuento para que entren Porque va a volver a subir, métanse ahorita brothers y entérense por qué, por qué se desespera Luis Miguel tanto con el sonido Está cantando súper bien, ven que claritas las notas, las frases, está apoyando su voz perfectamente brothers De verdad podemos decir que sí está ya totalmente al 100 Ahí está Brothers, el llegar a este punto le ha costado uno y la mitad del otro brothers Imagínense medio año del tour pasado y ahorita, digo regresó en enero muy bien pero por fin Argentina, lo vuelvo a repetir, no sé qué le das al sol pero cuando llega a Argentina canta mejor que nunca Y la orquesta, cómo crece, cómo se levanta, cómo se mueve brother Y la orquesta, cómo crece, cómo se levanta, cómo se mueve brother Esto es increíble, ahora déjenme les pongo algo, ayer que fue su último concierto la gente no lo quería dejar ir De hecho salió a las calles y se amotinaron en donde pasó su coche Tenemos que ver esto y regresamos a los boleros, es increíble caray Obviamente las motos van escoltando las camionetas de Luis Miguel que son blindadas por protección Y van saliendo pero más adelantito aquí brothers se les amotinan todos y no podían ni caminar De hecho ahorita se ve muy movido porque la que estaba tomando el video estaba gritando y se le movía la mano muy fuerte Pero ahorita van a ver a Luis Miguel adentro de su band saludando a todos sus fans argentinos Vean toda la gente brothers, es increíble Y ahí está Luis Miguel saludando, si lo pueden ver con la toalla blanca en la mano Toda la gente ahí amontonados tratando de ver a Luis Miguel Y él no puede salir porque si sale ahí se arma el huaquetengue brothers Ahí está saludando, ahí está la mano así, haciéndole así Y sería muy padre que pudiera salir pero la verdad sería peligroso para todos No nada más para él sino para todos porque se atropellarían Esto es amor del bueno en Argentina Por eso se ha visto en todos lados, literalmente en todos lados Imagínense lo que él siente brothers, lo que él siente a ver esto Así que tantos en donde se pare tanta gente, tantas multitudes Le demuestran este cariño, este amor Los de seguridad se volvían locos, pobrecitos Pues es que de tener una multitud no tenían los elementos necesarios Ni suficientes para poder organizar que todo saliera tranquilo Hasta yo estoy nervioso nada más de ver esto brothers y brodecitas Pero bueno, sabemos hasta ahorita que no hubo herido No hubo nadie lastimado, todo salió bien Y bueno pues nada más era la euforia de quererle decir adiós a Luis Miguel Pero vamos a regresar a ver los boleros porque los boleros la verdad le quedaron impresionantes Cada vez está cantando como al principio de la gira No hombre, chorro de gente gritándolo y coreándolo Creo me acuerdo, no estoy seguro, no me acuerdo bien cuando dije que cabía aquí en el campo de polo En Argentina, pero que son como 35 mil aficionados brothers Es un mundo de gente Cuatro conciertos aquí Si no me equivoco eh Ya está cantando super bien brothers Sus músicos lo saben y lo sienten Que son los primeros a estar en el escenario Se siente que ya está cantando al 100 Y que bueno Porque la verdad eso de que fuera a perder la voz El cantante que mejor voz tiene en el mundo en español Está cañón Esta orquesta de cuerdas en Argentina Brotheres, la verdad son increíbles Los vimos tocando con él en el primer concierto En los todos los 10 primeros conciertos Obviamente es la misma orquesta Suenan impresionantemente bien Bien caray No hombre, si ahorita el dron pasara por atrás de él y vienen al público Todos estarían así acá Es la romántica del concierto caray Y por eso Ya ganamos lo más grande Este mundo Nos amamos Nos besamos Ahora hasta eso esas canciones de boleros brothers no son las canciones más difíciles del concierto la verdad Tienen notas altas pero no al grado como en la otra sección de boleros que sacaron del show Al principio de la gira cuando podía cantar súper bien y que después la quitaron porque no podía llegar a los tonos Esos boleros esos 40 minutos de boleros o media hora que se echaba que alargaba el concierto de 2 horas 20 minutos En vez de una hora 40 esos boleros si estaban la verdad difíciles que eran altos Esto se le oye la voz preciosa y todo súper bien pero no son los boleros con notas altas que estamos acostumbrados a oír Se oye padrísimo pero me gustaría cantar a los otros también caray Somos un novio Mantenemos un cariño Y un hombre nuevo Muy bien Vamos todos Figuramos el momento Más oscuro Para darnos Lo que sí podemos ver es que sigue disfrutando cada una de las sílabas Cada una de las palabras y cada una de las frases que hace Cómo las modula, cómo las apoya, cómo las proyecta, cómo las hace sentir caray Eso es lo que hace a Luis Miguel un grande ¡Suscríbete! Brothers y padrecitas Tenemos que seguir analizando y reaccionando a otra de estas De hecho, yo creo que en el video de las 6 de hoy vamos a seguir analizando y reaccionando a estas canciones tan lindas que la verdad está cantando, caray. Es impresionante lo hermoso que está cantando, da ganas de oírlo más. Así que hoy a las 6 seguimos con esto, brothers. Cuérense dos videos diarios, 3 y 6 de la tarde, hora del Pacífico, solamente dedicados para Luis Miguel. ¿Qué les parece, brothers? La verdad, coméntenlo, me encantaría saberlo. Cantando increíblemente bien, como al principio de la gira. Está cañón. Soy Serralde, los amo. ¡Suscríbete al canal!